Vamos a dar inicio a nuestra sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana en la reunión número 286 desde que comenzó nuestra primera gestión en el año 2011 y es la primera sesión del año 2017. Vamos nosotros ahora a tomar la juramentación también de dos nuevos miembros del Comité y pues tenemos también una agenda bastante nutrida. Vamos a ir en el orden del caso, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista pertinente. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Berenice. Comisario Miraflores, Comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Representante de la Divincris Sur 1, el Comandante PNP Rubén Ñáñez Castañeda. Jefe del Departamento de Turismo Mayor PNP, Luciano Mariños González. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación del Comandante PNP, Saúl Luján Ortiz, el Mayor Jesús Castillo. Jefe del Escueladón de Emergencia Sur 1, Comandante PNP, Pedro Vargas Chirón. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Percy Azpajo Mederos. Comisario de Familia de Lima, en representación del Capitán PNP, Mayra Espinosa Lagón Lalférez Elisabeth Becerra. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosmans. Fiscal Provincial de la Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Jané Bernal Loaiza. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Teresa Santillán. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Garte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, en representación del doctor Javier Borger Cáceres, el doctor Enrique Gutiérrez. Directora del UGEL, número 07, en representación de la señora Gloria Saldaña Usco, el licenciado Alonso Ortiz. Al corón, señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario damos por instalada la sesión y de acuerdo con el reglamento de la ley 27.933, que es la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en la primera sesión del año el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana debe realizar dos actos. El primero es un acto formal de instalación del comité, creo que este es un tema realmente meramente formal porque estamos instalados hace mucho tiempo, pero vamos a constituirnos y vamos a instalarnos para cumplir con la formalidad de la norma y ponemos a consideración de todos los miembros del comité la ratificación del secretario técnico para este nuevo año 2017. Aquellos que estén de acuerdo con ratificar a nuestro secretario técnico, al coronel Augusto Obea, siguen a expresar la norma de conformidad. con una abstención, no, por unanimidad entonces, unánimemente ratificado. Muy bien, hemos cumplido con esos dos formalismos, estamos instalados y hemos ratificado al secretario técnico. En ese orden de ideas, ahora sí, dado que estamos debidamente instalados, procederemos con el acto de juramentación que nos corresponde. Buenos días. Se va a proceder a la juramentación del señor comandante policía nacional del Perú, Rubén Yáñez Castañeda, jefe de la división de investigación criminal de Miraflores, San Isidro y Lince, a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, presidente del comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores. Señor comandante Rubén Yáñez Castañeda, jefe de la división de investigación criminal de Miraflores, San Isidro y Lince, juro usted por Dios y por estos santos evangelios, cumplir fiel y lealmente para el cargo de miembro del comité distrital de seguridad ciudadana para el que se le ha elegido. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premien, si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido. Felicitaciones y bienvenidas. Juramentación de la arquitecta Sara Santillán Tafur, subgerenta de defensa civil. Gracias. Arquitecta Sara Santillán Tafur, ¿juro usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo de miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para el que ha sido elegida? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos la primen y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenida también. El doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Meraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, continuará con la reunión del comité. Bien, ahora sí ya estamos totalmente todos debidamente juramentados y constituidos. Entonces vamos a darle el uso de la palabra al señor secretario técnico para que nos dé el informe semanal. Gracias señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día 5 de abril del presente año, ahora 11, en las instalaciones de la Central Aerta Miraflores, se realizó una capacitación al personal por parte de los técnicos de la Gerencia de Sistemas de la Municipalidad de Miraflores, con el objetivo de complementar las pruebas del mapa integrado de Seguridad Ciudadana. La capacitación fue productiva donde se afinaron algunos detalles con los aportes de los supervisores y operadores de Seguridad Ciudadana. Durante el presente semana también seguimos significando los operativos, entre ellos Basta de Engaño, Operativos en los Malecones, Demendigos, Orden y Control, Libadores, Emparques y Malecones, y otros con la finalidad de lograr la integridad pública en las diferentes áreas del distrito y que en su oportunidad los jefes de áreas darán los resultados de ellos mismos. Continuamos y hemos empezado el año con las reuniones de los días lunes con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Municipal de Miraflores para afinar situaciones propias del trabajo interconectado que debe existir entre el Ministerio Público, Policía y Municipalidad. Asimismo, el día de ayer, como todos los jueces, han llevado a cabo las reuniones operativas donde se analizan las problemáticas sucedidas en la semana que está terminando y establecer estrategias propias entre la Policía y el serenazgo del distrito. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, ¿algún comentario de lo informado? ¿Alguna pregunta que se le quiera hacer al señor Secretario Técnico? Bueno, yo quisiera hacer la pregunta de cómo van las reuniones de coordinación tanto con la Policía Nacional como con la Fiscalía en los distintos aspectos que se tratan con ellos, ¿no? Sí, las reuniones con el Ministerio Público que se lleva a cabo los días lunes y la presencia de los comisarios de Miraflores, San Antonio, el jefe de la Divín Crip, y la Municipalidad de Miraflores es muy positiva. Yo creo que se ha logrado interrelacionar aspectos propios operativos entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Bueno, vuelvo a reiterar, nosotros como municipalidad somos moderadores de esta reunión en la cual el Ministerio Público expone las problemáticas, la Policía expone su problemática y llegan acuerdos que se ven ejecutables en el momento propio de lo que hay que hacer. Yo creo que esta es una buena práctica que en todo el Perú no se da, no se da. El Ministerio Público de repente anda por su sendero o la policía por su otro lado y esto permite, pues, vuelvo a reiterar, una coordinación muy estrecha y que permite resolver muchos problemas que se presentan en la parte operativa. Y los días jueves las reuniones también es muy valioso porque ahí con diapositivas vemos lo que está sucediendo en el distrito y establecemos estrategias operativas para evitar una duplicidad de funciones. Donde existe un vehículo de la policía ya no tiene por qué estar un vehículo de serenazgo o viceversa. Entonces establecemos estrategias muy positivas que en su momento dan resultados. Más o menos en forma resumida eso es de lo que se trata, señor alcalde. Muy bien. La pregunta que yo quisiera hacer es el táctico de la zona de Armendariz. ¿Está funcionando? ¿Está trabajando? ¿Se puso un táctico por ahí? ¿No se puso? ¿Cómo está esta situación en esa zona? Sí, doctor. A mérito de lo que se conversó hace unos días atrás, el sugerente de Serenago ha establecido un servicio permanente en el lugar. Ya no hay quejas de los vecinos y bueno, estamos en permanente contacto con ellos también para ver cuáles son sus impresiones, sus inquietudes, sus sugerencias y tratamos de darle una solución adecuada. ¿Es un táctico en auto, moto, a pie, bicicleta? No, táctico a pie. A pie. A pie. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de alguien, algún miembro de la mesa que quiera consultar algo? Quiero hacer algún comentario. Si no hay ni preguntas ni comentarios, vamos entonces a darle el uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño, que es el comisario de la comisaría de Miraflores. Adelante, señor comandante. Muchas gracias, señor alcalde. Señores integrantes de Codicet, invitados presentes, ciudadanos que nos observan por MiraTV. Voy a dar cuenta de los resultados de la semana correspondiente al viernes 30 de diciembre del 2016, al día jueves 5 de enero del 2017, relacionados con la comisaría de Miraflores. Durante la semana se han realizado 12 operativos policiales. Como resultado de los operativos y las intervenciones, hemos tenido tres detenidos en flagrante delito. Se ha logrado también la captura de dos requisitoriados. En el operativo de alcoholemia del fin de semana, se intervino a dos personas conduciendo su vehículo en aparente estado de ebriedad. Asimismo, señor alcalde, para darle cuenta que el día viernes 31 de diciembre se prestó apoyo al personal de fiscalización con la finalidad de verificar estos eventos que habían sido clausurados y que iba a traer mucha gente al distrito. El operativo fue encabezado por el señor subprefecto, quien estuvo con nosotros presente, y bueno, se realizó hasta casi las 0 a 0 horas del mismo 31, ¿no? Fue un éxito, los locales acataron la disposición municipal, ¿no? Y nuevamente, pues, se ve que el principio de autoridad municipal aquí se está respetando como debe ser, señor alcalde. Bien, muchas gracias a todos los que estuvieron involucrados en estas acciones. Nuestra subgerencia de defensa civil ha trabajado arduamente también para poder controlar los locales y que no haya ninguna situación de riesgo que tuviésemos que lamentar. Muchas gracias también al señor subprefecto por su participación, a la comisaría, a la Policía Nacional, porque como se dice, o como se ha expresado, efectivamente el principio de autoridad se cumplió. Locales como el Mariangola, por ejemplo, que anunciaban una gran fiesta, no llevo a cabo la fiesta, no se imaginan ustedes la cantidad de llamadas y presión que ha habido, el más alto nivel, pero, bueno, las cosas tienen que hacerse como corresponden, de acuerdo a ley, ¿no? Y también, por ejemplo, entre otros de los locales, el Club Terrazas, que tenían una fiesta anunciada en la playa, no se llevó a cabo la fiesta, porque no tenían las condiciones de seguridad necesarias. Nosotros hemos aprendido una lección muy dolorosa con el tema del arcomarro, sin duda que sí, y dolorosa porque han habido cuatro personas fallecidas, eso es realmente algo que no debería pasar nunca más, ni en el distrito, ni fuera del distrito, ni en el país en general. Nos hemos propuesto que todas las condiciones de seguridad sean exigidas al máximo, porque situaciones como las ocurridas, que pareciera ser que hay un elemento externo, según la última información que se ha filtrado por parte de los medios, que aparentemente la policía ha dicho eso, hace pues darnos cuenta que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, porque una situación de riesgo puede suceder en cualquier lado, pero si esto es un elemento causado por un agente o un hecho externo, es mucho más complejo poder, inclusive, adelantarnos a esa situación. Sin embargo, la municipalidad se ha propuesto trabajar intensamente y no permitir que se produzcan nuevamente hechos de esta naturaleza, ese es el compromiso que tenemos, y por eso que también hubo muchísima fiscalización para esa fecha, pero no es que se termine esa fecha y se acabó la fiscalización, la fiscalización tiene que ser continua y constante, y esa es una responsabilidad que ha sido asumida por la arquitecta Sara Santillán, y se está trabajando muy intensamente en coordinación con la doctora Gloria Corbacho, que es la gerenta de autorización y control urbano, y asimismo con la doctora Blanca de la Águila, que es quien hace las labores de fiscalización. Pero cuento yo todo esto para que estemos atentos ante cualquier situación que se pueda advertir, todos nosotros pasamos, discurrimos, caminamos por el distrito. Entonces, cualquier situación que podamos advertir, que nos genere alguna duda, pongámosla sobre la mesa, porque ahí puede haber una situación de riesgo potencial que tenemos que evitar, y evitar para que no existan temas que tener que lamentar. De hecho, por ejemplo, uno de los actores que tienen más actividad, valga la expresión, cuando hay estos hechos, son los bomberos. Y yo siempre he dicho que una compañía de bomberos, o una, digamos, prestigiosa compañía de bomberos, como es la 28 de Miraflores, es más exitosa en la medida en que tenga menos intervenciones. Y eso, si se refiere a la ciudad de Miraflores, la ciudad estará cumpliendo con su rol si es que hay menos incendios o situaciones que tener que atender. porque en la labor preventiva, y acá hay médicos, los médicos saben plenamente que es mucho mejor hacer una labor preventiva que tener que finalmente terminar curando. Lo mismo pasa en temas de seguridad ciudadana, lo mismo pasa en temas de seguridad en general. Si nosotros trabajamos temas de prevención, vamos a poder ser mucho más eficientes como comité. Y ese es el gran mensaje que hay en esta reflexión. Gracias por la reflexión, comandante, porque me ha permitido explayarme un poco sobre esto. Y mi agradecimiento reitero a todos los que estuvieron participando en estas acciones de control durante los días de advenimiento del nuevo año. Muy bien, le vamos a dar el uso de la palabra al señor comisario de la Comisaría de San Antonio, al señor Percias Pajo Mederos. Adelante, por favor. Bueno, señor alcalde, miembros del comité, vecinos que nos siguen por la señal de Mira TV. La Comisaría de San Antonio, en la última semana, en coordinación con la Jefatura de la A3, ha desarrollado diferentes operativos policiales direccionados, pues, por esta fecha de fin de año a la detección de lugares donde posiblemente se podrían estar comercializando de manera ilegal artefactos pirotécnicos. Con resultados negativos, todo esto, la labor de prevención que se ha venido dando en las semanas anteriores. Asimismo se han continuado con los operativos de identificación de personas en obras civiles. Como ya sabemos, con la finalidad, pues, no identificar a posibles elementos que utilizan este tipo de labor para infiltrarse y obtener información de las casas aledañas a la obra con la finalidad de incidir en los ilícitos penales directamente contra el patrimonio de estas personas. Así también se han realizado visitas a las personas que cuentan, específicamente mujeres, que cuentan con la medida de protección, todavía en concordancia con la ley 30.33.364, ley de protección en cuanto a la violencia familiar. Incrementando también las rondas policiales en los lugares, en la ronda, el patrullaje móvil y el patrullaje a pie por los centros comerciales, debido a la gran afluencia de personas por estas fechas. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, ¿alguna pregunta para el mayor con relación a lo informado? Yo me olvidé de preguntar hace un momento, y creo que corresponde a la comisaría de Miraflores, la central, por el tema del robo de, en este local, de venta de teléfonos celulares. Creo que corresponde a la jurisdicción central, ¿no? Si nos puede ampliar un poco eso, señor comandante. Sí, señor alcalde. A horas 3, aproximadamente, 3 y 30 de la mañana, tomamos conocimiento a través del personal de Serenazgo de un evento delictivo que se habría producido al interior de este local comercial. Bastante, se podría decir, sospechoso en el sentido de que a esa hora ha habido bastante gente. Se habría producido entre la 00 y 02 de la mañana el evento delictivo. Si bien es cierto, los candados estaban cortados, había sido palanqueada la puerta corrediza, lo sospechoso es que, ante tanta gente, presencia de tantas personas, nadie haya podido advertir nada. Simplemente una versión de que dos personas estaban saliendo con unas bolsas plásticas, conteniendo, al parecer, que llevaban productos. Lo otro que ya se realizó la ITP con el personal de la Divincry Miraflores San Isidro, es que manifestaba el representante de tienda que contaban con alarmas, sin embargo, esta nunca se activó. Y bueno, las imágenes de las cámaras de seguridad que van a ser entregadas directamente a la división de robos, porque ellos, por el monto, se van a hacer cargo de las investigaciones. Bueno, también de repente, en ese momento se aisló la zona, porque no se permitió el ingreso ni de personal policial, porque la puerta estaba semiabierta. Por dos motivos, uno, para garantizar que las especies que habían quedado, que sí se habían encontrado especies también, la seguridad de ellas, y también para no contaminar la escena del crimen, para que el personal policial, en el momento que haga la inspección criminalística, realice su trabajo en forma eficiente. El representante de tienda ha aparecido casi a las 18 horas, se lo trató de ubicar... 18 horas del día siguiente. Sí, se lo trató de ubicar todo el día, pues sí, no fue posible. 18 horas apareció, y bueno, y a esa hora recién se iniciaron las diligencias preliminares, ¿no? ¿Quién aisló la zona? Porque usted dice que inclusive estaba aislada la zona y que no permitían el ingreso ni de la Policía Nacional. Primero llegó a serenazgo, de ahí llegó personal de la comisaría, se puso un patrullero puesto fijo ahí, y para que nadie, ¿no? Al menos que no ingresen al local, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Resguardar, porque el evento había sido al interior del local, ¿no? Y se puso un servicio de serenazgo y de la policía, y han estado pues hasta que llegó el representante de tienda que casi 18 horas que se apersonó, ¿no? Y se realizaron las diligencias. ¿Entendería entonces que esto ha pasado por la Divincry y después se ha ido a la división de robos? La investigación así está en la actualidad. Sí, por el monto, obviamente, como tenemos a la Divincry cerca, de inmediato ellos, ¿no? Asumieron su especialidad, que es la inspección técnico-policial, y nosotros, obviamente, estuvimos alrededor y se transcribió la ocurrencia a robos, ¿no? Para que, la división de robos, para que ya ellos asuman jurisdicción por el monto de lo sustraído que, según versión del representante de tienda, entre 80 mil y 90 mil soles, ¿no? De lo que se había sustraído aproximadamente entre 80 y 100 celulares de alta gama, es lo que manifestaba, ¿no? Bien, yo quería un poco reflexionar sobre esto porque he visto en los medios que la titular, la dueña del inmueble, salió a decir que ni la policía ni el serenazgo habían advertido del robo y que tampoco le habían advertido de la ocurrencia a ellos y que decía esta persona que el serenazgo se había dado cuenta recién al día siguiente, lo cual no es cierto, o sea, inclusive decía que ni siquiera le habían pasado la voz a la policía, que el serenazgo cuando se había enterado de esta situación ni siquiera le había pasado la voz a la policía. Usted ha sido muy claro en decir que más o menos alrededor de las 3 de la mañana tuvieron conocimiento, esto según las pericias iniciales podría haberse producido alrededor de las 2 de la mañana y ha habido algunos minutos, quizá una hora después es que se pone en conocimiento de la policía nacional este hecho pero antes inclusive hubo un patrullero que estuvo del escuadrón de emergencia que se enteró de esto antes de ponerlo en conocimiento de la comisaría de Miraflores. Entonces, a mí me llama mucho la atención esas declaraciones de una persona que dice no me han avisado, no han intervenido cuando sí hemos intervenido, sí se les trató de ubicar pero no se les ubicó hasta el día siguiente y una persona que recién aparece a las 18 horas cuando las ocurrencias habían sido a las 2 de la mañana pareciera ser como que había una dejadez por lo menos, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera y se los pido a todos los miembros de la Policía Nacional yo sé que son distintas divisiones y todo esto pero sería bueno poder tener información de qué cosa es lo que se indaga en la división de robos para podernos nutrir y para poder saber qué es lo que puede pasar y cómo podemos prevenir a futuro también pero sí me parece por lo menos unas declaraciones no muy no muy ajustadas a la realidad, ¿no? Yo no quiero entrar a calificarlas pero por lo menos no son ajustadas a la realidad. Justo veníamos hablando de eso la semana pasada también y decíamos que había que reforzar la actividad para evitar los temas de los combasos y se da esa modalidad en el distrito entre el 31 y el primero o sea esa fue la fecha en que sucedió este tema, ¿no? En todo caso tenemos que mirar hacia adentro para ver cómo mejoramos y ahí hay una tarea que tenemos nosotros como comité sin duda. Muy bien, no sé si hay algún comentario don señor Carrera levantado la mano. Un comentario. Muy buenos días ante todo un feliz año. Señor comisario una consulta. Este hecho se suscita al amanecer el primer día ¿cierto? El primero de enero en la calle Shell como Miraflorino sabemos que esa calle a esas horas está bien concurrida. Resalto esto como vecino porque quien es Miraflorino sabe que la calle Shell a esa hora y en ese día quien estuvo por los alrededores se dio cuenta que hasta el parque 7 de junio y Kennedy estaban muy llenos y por lo tanto son venas arterias que van llenando gente. Como civil ¿esta tienda está asegurada? ¿se encuentra asegurada? Perfecto. Eso es lo que quería hacer. Muchas gracias. Bien. Tenemos entonces que seguir haciendo las indagaciones del caso para poder tener una idea mucho más clara en ese sentido. Le damos al uso de la palabra al comandante Yáñez que se acaba de incorporar formalmente al comité distrital de seguridad ciudadana aunque participó ya desde la semana anterior. Adelante por favor con su informe semanal. Gracias señor alcalde. Empiezo diciéndole que me siento muy honrado por la juramentación de esta mañana. Agradezco también a los integrantes del CODICAC. En lo que respecta al campo funcional de investigación criminal efectivamente señor alcalde el día 1 de enero nos llega la noticia criminal a través de la comisaría de Miraflores sobre el hecho delictuoso que se había producido en la tienda de ventas de celulares de Shell 284. Tomamos conocimiento del evento criminal aproximadamente 18 y 45 horas por lo que en forma inmediata un equipo de pesquisas se dirige al lugar y encuentra ahí a la presencia policial. Activamos inmediatamente el procedimiento el protocolo que es llamar a los peritos del laboratorio central ellos aproximadamente llegaron a las 21 horas y han tenido una labor más o menos de dos horas al interior del local. Como detalle tenemos que la alarma interior se encontraba cortada es un detalle que hemos podido la alarma interior de la tienda se encontraba cortada. ¿Cómo se corta la alarma interior? Estamos tenemos la hipótesis de que alguien de dentro dejó desconectada la alarma algún empleado algún empleado sí entonces esa es la primera hipótesis que tenemos tiene un sistema también de video interno sin embargo era uno de de enero y el técnico hay un técnico encargado de poder bajar esos videos y no apareció nunca en todo caso también comunicamos por el monto porque ellos calcularon ahora sabemos 140 mil soles más o menos entonces por ese monto según directivas internas que manejamos la división especializada de robos la central que queda en la avenida España asumió la investigación pero nosotros estamos atentos coordinando con ellos para siempre ayudar a las investigaciones dado que estamos en la jurisdicción ese es el alcance señor alcalde de ese evento delictivo yo lo que le pediría es este yo sé que ya no está en sus manos pero por lo menos indagar y tener la información de lo que se pueda llegar como conclusiones en la división de robos para ver qué ha pasado qué ha sucedido y cómo deberíamos actuar nosotros porque muchas veces hay situaciones donde los propios empleados se coluden y lo hemos visto en algunos casos aquí en el distrito nunca pudimos determinarlo pero un tema que hemos discutido mucho fue cuando hubo un robo en un casino en la avenida Ricardo Palma todo parecía indicar que ahí los empleados estaban coludidos porque permitieron el ingreso muy fácilmente de los zampones y además comandante Marino nos hizo toda una explicación de cómo estaban los elementos cómo no se había utilizado la alarma silenciosa etcétera y a veces uno no puede llegar a la conclusión pero sabe claramente que uno más uno es dos hay cosas que uno no tiene la evidencia pero sabemos que por ahí había algo por lo menos sospechoso en este caso de plano hay cosas que que parten generándonos algunas dudas usted ha dicho que la alarma interna estaba desconectada que el sistema de videos no funcionó que no el técnico no lo no lo pudo bajar la no presencia de los dueños durante tanto tiempo el hecho de salir a declarar de que ni el serenazgo ni la policía habían advertido de esto que se habían quedado entre comillas dormidos a mí me preocupó mucho eso porque cuando yo escucho esta situación digo claro alguien puede no haber advertido podemos haber pecado de negligentes si se puede pecar de negligentes a veces hay poca diligencia y somos seres humanos los propios serenos o los propios policías pueden ser vencidos por el sueño cuando están en una en una ronda de madrugada yo lo veo mucho lo veo mucho en las mañanas gracias a Dios cada vez encontramos menos situaciones en las calles de eso pero fuera del distrito se los digo y tengo que decirlo así fuera del distrito encuentro serenos y policías durmiendo hoy día yo estaba haciendo deporte y ustedes saben que a mí me gusta hacer deporte muy temprano un patrullero en la herradura con dos oficiales dormidos con el carro prendido entonces eso de ahí es una situación de de vencimiento de la diligencia ordinaria que debe tener una una persona pero eso no se puede dar o sea no sé si positiva o lamentablemente eso no se puede dar y lo que es dentro de la jurisdicción de Miraflores que a mí me corresponde liderar acá eso no lo vamos a permitir eso es clarísimo porque eso es una falta yo entiendo es humanamente dable que una persona lo vence el sueño pero hay que tomar los mecanismos para la supervisión para estar más alerta en este caso muy rápidamente yo me comuniqué con con el coronel Bea para pedirle la información debida y la información era cronológicamente muy clara de intervención lo cual también me lleva pues a que hay algo extraño de parte de los propietarios en definitiva por eso le pediría que si puede usted indagar toda la información del caso eso va a ser bueno y conversarlo más adelante ¿de acuerdo? muy bien no sé si del lado de la policía nacional hay alguna otra intervención alguien que quiera mencionar algo operativos de menores tránsito turismo no tenemos nada relevante que informar si no hay nada relevante que informar le voy a dar el uso de la palabra al comandante Javier Ergen para que nos explique y nos dé una información sobre temas de hidrantes en el distrito hay una situación de riesgo en relación a las calles del distrito y además no sé si también vamos a ver lo de los hidrantes hoy día sí ambas cosas ¿no? situaciones de riesgo y situaciones de hidrantes para prevenir cualquier situación de riesgo en el distrito adelante por favor desde donde usted quiera comandante usted como su nombre lo dice usted comanda buenos días con todo señor alcalde mi nombre es el comité y vecinos que nos ven efectivamente el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo con la arquitecta Santillán y la doctora Corbacho a raíz de una solicitud que me llevó a través del coronel Augusto Bea con respecto a acciones de prevención de varios temas uno de ellos es el que le pedí hace un par de semanas reforzar con CEDAPAL con respecto a los hidrantes y vamos a tocar acá un par de temas más netamente la presentación no busca resaltar necesariamente lo bueno en el distrito que sabemos que estamos trabajando sino de alguna manera los puntos que podemos mejorar todavía más para ello la agenda es bastante rápida son grifos contra incendios que son conocidos como hidrantes el tránsito de vehículos de bomberos y estacionamiento cableado aéreo tanto eléctrico como de telefonía o video limpieza de techos y un apoyo especial de serenazgo en emergencias primer punto es grifos contra incendios las necesidades que se tienen actualmente es la respuesta al informe de febrero del 2016 sobre la situación de una muestra de hidrantes no operativos en el distrito como conversábamos en la reunión del día de ayer parte de la responsabilidad de los bomberos en Miraflores es salir a revisar hidrantes en el distrito encontramos algunos en buenas condiciones otros que hay que de alguna manera revisar o corregir y sobre eso el año pasado se hizo un muestreo y se envió un informe con 24 o 26 hidrantes los cuales al final lamentablemente no tuvimos una respuesta formal de CEDAPAL si ya habían sido verificados entiendo por la reunión que tuvimos el día de ayer que ya hay una respuesta formal y nos gustaría de alguna manera poder revisarlos en el transcurso de los próximos días luego de eso es contar con la cantidad de hidrantes en el distrito es un punto que también resaltamos no se cuenta dentro de lo que viene a ser la capa de hidrantes del distrito con la cantidad exacta de los hidrantes instalados por CEDAPAL esta información ya se solicitó y esperamos poderla actualizar en los próximos días es súper importante para con ello conocer la ubicación exacta de cada uno la cantidad de hidrantes que tenemos operativos sobre ese parque total cuántos hidrantes están por repararse y de los operativos o por reparar cuántos hidrantes habría que reubicar algunos que están o escondidos dentro de un de un parque o o están a mitad de una cuadra en la salida de algún edificio y colindan con estacionamientos que ya lo vimos en los ejemplos del año pasado la señalización y pintado adecuado de hidrantes es algo que creo que también podemos trabajar en el distrito de manera de ser un ejemplo en Lima o en el país y por ejemplo ayer comentábamos no sé si se llega a ver por la luz pero es un claro ejemplo de algo que tenemos que subsanar en el corto plazo con la ayuda de CEAPAL esto nos impacta de alguna manera como distrito este de acá no sé si se llega a ver pero es es un hidrante que está colocado en una pared que nos afecta directamente que es el estadio Bonilla está acá los cachos están hacia adentro y de alguna manera se ha dejado instalado por CEAPAL ahí no se anuló y está el muro levantado entonces como como imagen dentro del distrito creo que debemos debemos corregirlo ¿no? ¿en qué nos comprometemos los bomberos? bueno en continuar realizando las revisiones de hidrantes en cada una de las zonas del distrito hay aproximadamente un promedio entre 8 a 12 hidrantes por zona pudiendo reportar para ello los que encontremos defectuosos para un mantenimiento adecuado por parte de CEAPAL como lo dije hace dos reuniones nosotros somos usuarios de los hidrantes muchas veces los vecinos creen falsamente que nosotros somos quien le da el mantenimiento los mantiene operativos ¿no? el otro compromiso que tenemos es apoyar de manera proactiva en la consulta para la reubicación de hidrantes estos que han estado de alguna manera escondidos o detrás de estacionamientos para poderlo trabajar tanto sea con con la municipalidad y CEAPAL en algún comité de trabajo tránsito de vehículos de de bomberos liberar las calles de vehículos estacionados en paralelo que impiden el paso de unidades bomberos comentábamos ayer en la reunión ejemplos están hay varios está Bonilla Esperanza Ocharán Colón Puerto San Martín no necesariamente todos tienen que ser liberados porque en algunos espacios que exceden los tres metros podemos pasar hay otros que son bastante ajustados hay algunos o algunas esquinas donde los postes que se han colocado de alguna manera no permiten doblar a las unidades hemos estado viendo posibilidades de que estos postes puedan ser no necesariamente retirados al 100% sino instalados de una manera que de necesitar doblar en esa esquina se puedan retirar y estén dentro de un especie de buzón un poquito más ancho solamente para retirarlos en ese momento dándole la protección al peatón luego identificar estacionamientos de bomberos que se reserven una distancia mínima de 5 metros cumpliendo con una norma que ha salido en el país 5 metros de un hidrante para una autobomba contra incendios como mínimo algunos ejemplos o cuál es el compromiso que nosotros tenemos es trabajar en conjunto con la municipalidad para las pruebas proactivas del pase de los vehículos en las distintas calles esto nosotros lo hacemos con continuidad pasamos por algunas calles para saber por dónde podemos entrar o por dónde no pero estamos con la predisposición de cuando ustedes lo indiquen poder hacer algunas pruebas en algunas calles esto nos compromete obviamente liberarse estos espacios a tener un mejor tiempo de respuesta de ocurrir algún incidente ejemplos de señalización en algunos países es separar estos espacios donde hay hidrantes de manera tal que nadie puede estacionar y pueda llegar un camión de bomberos a estacionarse o marcas en el sardinel que identifican de alguna manera la posibilidad de un punto de abastecimiento que sucede en algún otro país es simplemente si no respetan las normas y se estacionan frente a un hidrante les podría pasar cosas por el estilo ¿no? algunos ejemplos del tránsito estas fotos las incluí mi presentación hoy por la mañana se han sido tomadas a las 7 de la mañana no les he puesto las calles porque no se trata de buscar puntos específicos sino es una idea general de lo que tenemos en calles muy cercanas a la municipalidad estos espacios son bastante angostos para que una máquina pase llega a pasar con las justas entre la raya maría y si no hay ningún espejo fuera pero automáticamente como lo comentamos ayer en la reunión con la arquitecta y la doctora ya me ha pasado manejando yo la unidad de llegar a un amado incendio y no poder abrir las puertas y buscar una posición entre dos carros donde alguno de mis efectivos pueda abrir la puerta y bajarse esta es una foto tomada desde mi vehículo y estacionado frente a uno de los hoteles y como se pueden dar cuenta mi camioneta ocupa casi el espacio restante antes de la vereda entonces por acá no pasa un camión de bomberos estoy llegando a la avenida Larco de igual manera si ustedes pueden observar el espacio que ocupan los vehículos a un lado es complicado este es un ejemplo importante este es Ocharán donde es una calle sin salida acá tenemos un hotel hace un par de años tuvimos un amado no un amado un incendio en un tercer piso acá y para que la primera máquina pudiera entrar con todos estos vehículos demoró aproximadamente 20 minutos entonces ese tipo de espacios es importante liberarlos estos eran los postes que hablábamos la posibilidad que sean removibles siempre salvaguardando la seguridad del peatón pero en caso de un de un amado de incendio o de necesidad de pasar un camión por ahí pudieran ser removidos temporalmente en lo que es cableado aéreo tenemos que trabajar en la identificación de calles críticas con cableado aéreo de riesgo verificar las alturas mínimas de las mismas hay cables en zonas de evacuación con postes sobrecargados tanto de eléctricos como de telefonía mezclados ambos y esto es súper peligroso porque de jalarse alguno de ellos no sabemos lo que está cayendo si está cayendo telefonía está cayendo video o está cayendo cables eléctricos no tengo la foto pero si si se dan un salto o pasan vean el cruce de porta con san martín es un claro ejemplo hayan habido en el restaurante de la esquina han habido dos amados de incendio en varios años y y es un cruce importante tiene cable de telefonía tiene cables eléctricos tiene cables de video en gran cantidad luego tenemos que limpiar ok el cableado sin uso en calles y avenidas esto va a permitir una maniobra de la de la plataforma y un combate de incendios más seguro poder trabajar con cables eléctricos que pegados a las casas o edificios es un poco complicado menor exposición al peligro de los vecinos si hay algún incidente llámese accidente vehicular llámese amado de incendio una persona atrapada con cables eléctricos que podrían enredarnos en el trabajo se complica a que nos comprometemos con bomberos es a las pruebas que requieran en lugares críticos los edificios con edificios para la correcta operación de la plataforma 28 que básicamente el distrito ha hecho una inversión importante y quizás nos toca mejorar algunas condiciones para poderlo utilizar en caso sea necesario mayor capacidad de respuesta por parte del personal de unidades y unidades del CDP sin riesgo para el personal que trabaja en la emergencia y tanto para los vecinos algunos ejemplos muy rápidos ok son calles del distrito este es un cruce de 28 de julio al lado derecho ok esto de acá es una mezcla de cableado eléctrico cableado de data y estos son pases de cables que quizás todos son operativos yo creo o me atrevería a decir que muchos de ellos no lo están algunos ejemplos más y ya terminando uno de los puntos que me permití tocar el día de ayer fue el tema de limpieza de techos la necesidad de hacer una campaña que nos permita limpiar el material acumulado en techos de viviendas para eso le di el compromiso de la compañía a la doctora y a la arquitecta de poder de repente trabajar con la plataforma para ir a puntos determinados del distrito levantarla y poder ver desde lo alto como se ven los techos o donde deberíamos apuntar para pedir el apoyo a los vecinos en manera de prevención y el tema final es el apoyo de serenazgo en emergencias esto es una crítica constructiva no tengo nada contra los amigos de serenazgo pero es la participación activa de serenazgo en las emergencias con el apoyo de unidades el apoyo a las unidades del CDP básicamente pedirles el apoyo en el control de los vehículos del pase de vehículos cerrar los pases muchas veces lo hacen creo que prácticamente el 100% de las veces el control de curiosos en el lugar esto si a veces se nos escapa y habría que trabajar un poquito más en ello la protección al personal del CDP que trabajamos siempre en conjunto y la seguridad para el material del CDP a veces no tenemos la cantidad suficiente de personal y salimos tres o cuatro y entre comillas dejamos la unidad sola ya ha pasado en otros distritos que roban parte de los equipos de los camiones mientras que los bomberos están trabajando entonces pedirles el apoyo que cuando nos vean interviniendo alguien nos puede ayudar cuidando el vehículo el comentario final sobre esta lámina era a raíz de algunos temas tocados en el cuartel por efectivos en una reunión de personal donde me hacían la referencia no puntual pero en términos generales que en algunos casos Serenajo nos apoya pero están muy dedicados a filmar la emergencia o a grabarla para tenerla como archivo y un poco descuidan el momento inicial de repente el trabajo con nosotros entonces pedirles de repente reforzar eso y buscar en qué momento podemos trabajar el archivo de imágenes muchas gracias señor alcalde no sé si hay alguna pregunta muy bien muchas gracias ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del comité y hay dos manos levantadas vamos en orden primero la señora María después el señor Carrera después el doctor Mesa no sé si hay alguien más vamos a hacer una ronda de oradores también la arquitecta Sara Santillán en el orden mencionado por favor buenos días a todos señor Erker tengo una pregunta media curiosidad todos los edificios actualmente tienen una bomba que sale que está en las puertas tengo entendido que eso es una bomba contra incendio que la ponen que está en la puerta de entrada de los edificios me entiende que es lo que le estoy diciendo quiero saber qué función tiene eso porque una vez nosotros estuvimos en el edificio donde yo veo un incendio y realmente no se usó eso porque creo que no tenía fuerza no tenía sí no tenía fuerza entonces cómo se puede hacer de repente también con los de defensa civil para que esto realmente tenga un uso porque no entiendo cuál es la función de esto gracias gracias por la pregunta efectivamente no es una bomba contra incendios eso se conoce como una siamesa de inyección es una entrada de agua al edificio que alimenta la montante si es que hubieran gabinetes o alimenta la cisterna del edificio si posee no sé el caso de su edificio puntualmente si posee una bomba contra incendios pero lo que hace esto es una entrada de agua no es salida y no es una bomba es simplemente la conexión al tubo matriz de todo el edificio que esto permite que un camión de bomberos llegue conecte una manguera bombeamos desde el camión a través de este ducto y en una de las salidas del edificio podamos sacar por una manguera agua a presión tendría que el edificio hacer algún mantenimiento a eso para poder ayudar o sea la cuestión es saber qué cosa podemos ayudarlos a ustedes la empresa privada puede apoyarlos con el mantenimiento uno de las tuberías que se conoce como la montante normalmente es una montante dependiendo el año de construcción del edificio puede ser una montante seca o sea un tubo seco o un tubo húmedo si hay tanque elevado y verificarlo con una empresa privada lo importante es mantenerlo sí con las tapas puestas porque mucha gente suele meterle basura y eso al final cuando uno bombea agua termina tapando la tubería muy bien vamos en el orden establecido señor Carrera en primer lugar agradezco la explicación que ha dado el comandante de la CBP 28 efectivamente muy buena complementando con una felicitación a la doctora Gloria Gorbacho que dio inicio la semana pasada con una explicación buenísima sobre lo que era el tema de los bomberos de los hidrantes esto me trae varias preguntas que me hicieron vecinos los hidrantes acá hemos hecho un trabajo buenísimo creo que contigo la vez pasada también los hidrantes quien los coloca para más que nada para informar al vecino el municipio Cedapal quien los coloca de donde tiene hidrante de donde viene el agua quien la proporciona cuanta es su capacidad acá hablamos del color te acuerdas que había cambiado la normativa de rojo amarillo que llamó mucho la atención en ese momento tú también estabas de comandante la 28 y estos hidrantes a veces vemos muy seguidos muy bien tu explicación en la cual dice hay que reubicarlos para mejor servicio pero creo que vienen por las tomas de agua de Cedapal lo conozco yo por la relación que tenemos con los bomberos pero los vecinos quisieran saber ello y ahora tenemos en los nuevos edificios creo que unas bombas de agua para apoyar a los en caso de una emergencia de incendio hay alguna normativa especial porque vemos que Miroflores es la ciudad ejemplo y entonces estamos con las construcciones elevadas tenemos una una normativa ¿no? y para cerrar yo estaba con un periodista recorriendo la ciudad y justamente vi en la calle Esperanza con un arco que habían pintado de amarillo y le dije en mi comentario le dije acá está el ejemplo ¿ves? ustedes hacen un comentario y nosotros ya lo hemos al toque lo hemos hecho en coordinación con los bomberos y para cerrar me dijo bueno es que voy a tomar las palabras de tu borgo maestre ustedes son originales los demás los copian gracias muy bien muchas gracias al doctor me sabía peor la palabra y después cerramos con Sara Santillán para responderle la pregunta muy rápido las dos primeras preguntas la primera con respecto a quien proporciona el agua es proporcionada por CEDAPAL de las tuberías matriz los hidrantes o grifos contra incendios se alimentan de las tuberías matriz punto número uno punto número dos la ubicación de hidrantes normalmente la coloca CEDAPAL no es que los bomberos recomienden lo que suele o puede pasar es que CEDAPAL cumpla con instalar un hidrante adicional de ser requerido por el municipio o por los bomberos cabe también la posibilidad que la empresa privada o un edificio al momento de construir se puede comprar hoy día antes no se podía hacer y ahora si se permite es comprar un hidrante y solicitarle a CEDAPAL y pagar la instalación para que ese hidrante esté en la puerta de mi edificio al final es un servicio público y lo que estoy haciendo es prevención es poder comprar un hidrante ponerlo en la puerta de mi edificio y si tuviera un amado de incendio los bomberos no tienen que sacar agua de una cuadra más allá sino comprarlo y ponerlo en la puerta es la posibilidad con respecto a la reubicación de hidrantes eso lo hemos conversado con la doctora y la arquitecta por algunos cambios de calles o veredas han quedado mal ubicados algunos hidrantes y eso es muy sencillo de pedírselo a CEDAPAL ser reubicado 5 o 10 metros de la posición eso no va por allá y el tema de colores si hay una normativa que referencia básicamente al caudal que puede entregar cada uno de los hidrantes Lima no se caracteriza por ser una ciudad de mucho caudal normalmente cuando hay un incendio de proporciones lo que hace CEDAPAL es cerrar el pase de las tuberías matrices para levantar el caudal en ciertas zonas muy bien doctor mecha buenos días hemos tomado nota de todas las observaciones a través tanto del comandante como de la doctora Corbacho y si quería precisar que esta acción del retiro de los autos de alguna de las calles centrales en donde se va a anchar la vereda para que las veredas sean un poco más anchas y los ciudadanos tengan mayor espacio va a ser también coordinada con la compañía de bomberos para ver de qué manera podemos anchar la pista y que las unidades de bomberos puedan circular por ahí es el encargo que se le está haciendo al gerente de obras públicas así como que continuemos haciendo las coordinaciones con las empresas y servicios que ya se han hecho para el retiro de cables pero como a veces les implica un gasto no lo hacen a la velocidad que nosotros quisiéramos esto y los demás temas están siendo coordinados con el gerente de obras y le estoy pidiendo que a la brevedad lleve a cabo las acciones para poder informar a su vez al comité de los resultados muchas gracias arquitecta Santillán buenos días señor alcalde todos los aquí presentes y los vecinos que nos siguen bueno quiero complementar la información dada por el comandante Javier Erken referente a su exposición él mencionó que en febrero del dos mil dieciséis se hizo ellos hicieron nos hicieron llegar una comunicación en la cual se retransmitió a CEDAPAL y CEDAPAL nos respondió en el mes de marzo sobre los veintitrés hidrantes que fueron observados pero de los veintitrés hidrantes que fueron observados diecisiete de ellos solamente tenían orden de servicio entonces lo que sea la opción que se ha tomado el día dos de enero es mandar nuevamente un oficio a CEDAPAL diciéndoles que por favor nos hagan un listado total de los hidrantes que hay en el distrito en qué estado se encuentran y los que ya tenían orden de trabajo saber en qué ha concluido eso así también se les ha hecho ver que la Defensoría del Pueblo nos hizo mención sobre cuatro puntos en el distrito que presentaban problemas los hidrantes se les ha retransmitido a ellos y a su vez lo que se conversó ayer también con el comandante y con la gerencia son las acciones que vamos a tomar en conjunto y en lo que respecta a mi cargo como subgerente de Defensa Civil se está organizando se está ya programando la primera cita reunió con el grupo de trabajo y también con las plataformas de Defensa Civil porque ahí en las plataformas de Defensa Civil tenemos todas las entidades que participan en la comunidad y los cuales tienen que estar tener de conocimiento las situaciones que se vienen presentando no solamente con el tema de los hidrantes sino también con el tema del tránsito para los vehículos de la policía y todos estos aspectos que están relacionados con lo que es gestionar el riesgo entonces todas estas informaciones trasladarlas tanto al grupo de trabajo que está comprendido por los funcionarios y también a las plataformas de Defensa Civil para que en forma conjunta podamos tener una acción mucho más rápida eso es todo señor alcalde muy bien muchas gracias me parece muy valioso lo mencionado en el aspecto de la coordinación en definitiva esta exposición del comandante Ergen lo que hace es permitirnos tener algo mucho más concreto yo estoy seguro que si yo pregunto cuál es el universo de hidrantes en el distrito no tenemos noción clara del universo tenemos una idea más o menos porque hay algunos que están instalados correctamente bien otros que no otros que están escondidos como el que veíamos en la pared esa del estadio niño de Manuel Bonilla que no sé si está en la relación de lo que usted maneja pero lo que yo quisiera es que a raíz de esto hay un sinceramiento del universo de hidrantes que sepamos que son por decir algo 35-35 y que sepamos dónde están ubicados y que si son 35 que los 35 funcionen eso es lo que queremos entonces primera cuestión tener un universo muy claro de todos los hidrantes del distrito y sobre la base de aquello le vamos a pedir a nuestro gerente de obras públicas que haga una señalización como la que hemos visto en coordinación con los bomberos hay que ver si la normativa nos permite copiar esto porque esto es de otros lugares hay que mirar para que no digamos cometamos un error desde una perspectiva legal pero me parece que no habría ningún problema de poder señalizar así los hidrantes para que las personas además tomen conciencia porque cuando están visualizados la gente va a decir mejor no me estaciono ahí o respeto el tema cuando no se visualizan los hidrantes la gente se cuadra en cualquier lugar entonces tenemos ese determinar el universo y una vez determinado el universo pintar para poder tener los espacios debidamente respetados en la exposición hemos visto el comandante ha dicho algo así como hay que trabajar para que los postes nos permitan poder doblar en las esquinas son volardos esos no son postes los volardos habría que también trabajarlo con la gente de obras públicas nuestra para ver si podemos tener volardos retráctiles o que se puedan mover no lo sé eso es un tema técnico que hay que averiguar pero hay que mirar en todo caso si es que es necesario darle un mayor giro a esas curvas se le dará un mayor giro para poder permitir el paso de los bomberos pero eso es algo que hay que coordinarlo también técnicamente con los bomberos mientras que estábamos hablando el señor Roberto Manucci me ha pasado un cronograma aquí al whatsapp de limpieza de techos y hay toda una programación anual de limpieza de techos pero quiero que se coordine a través del arquitecto Santillán y el comandante Ergen para que haya una coordinación porque claro la limpieza de techos muchas veces la gente no es consciente de que esa es la oportunidad para sacar todas las cosas que tienen acumuladas en sus espacios muchas veces sacan pero de todo también a veces cuando realizamos esto he visto que un poco más y sacan a la suegra también o sea todo lo que pueden lo están sacando ahí entonces hay que ser muy cuidadosos para que haya una limpieza de techos adecuada otro de los temas que es muy importante y que se ha mencionado es la colaboración yo veo que hay colaboración muy cercana de parte del serenazgo con los bomberos y he estado en algunas oportunidades en ocurrencias donde se ha actuado como un solo equipo y ese es el concepto que se tiene que tener un solo equipo la policía nacional los serenos y los bomberos y todos nosotros somos un solo equipo que servimos a la ciudadanía eso es lo que tiene que estar presente ahora si reconozco y ahí hay que ponerle un poco el cuidado que a veces hay algunos serenos que creen que tienen que filmar todo ¿no? hasta el tamaño del casco que se ha puesto el bombero no sé pues eso es ahí hay una desvirtuación de las cosas he visto algunas veces personas que inclusive en actividades deportivas con su cámara filmando por favor eso hay que corregir no sé cuál es ese afán de filmar las cosas creo que antes que filmar está el servicio el servicio de seguridad de aislamiento de colaboración entonces no perdamos la perspectiva si nosotros perdemos la perspectiva nos dedicamos más a lo accesorio que a lo principal y lo que tenemos que hacer es dedicarnos a lo principal y lo accesorio tiene que seguir la suerte a lo principal ¿qué es lo principal acá? la seguridad la filmación es una cosa accesoria que nos va a permitir tener determinados elementos de provanza sí pero no es lo principal entonces ahí sí creo que tenemos algo que ajustar que sería de importancia creo que también tenemos una misión de hablar con Luz del Sur porque no solamente los volados sino algunos postes de Luz del Sur pueden estar impidiendo los giros normales o los giros adecuados para los camiones o carros de bomberos entonces también hay que identificar aquellos lugares donde hayan postes que tengan que ser trasladados removidos o a veces retirados unos centímetros o metros más de una vez hemos hecho cosas así por ejemplo aquí en la donde está el Teatro Marzano nosotros hicimos un anchamiento de la vía para poder generar un ida y vuelta mucho más fluido cuando se anchó la vía uno de los postes quedaba prácticamente en la vía misma muy rápidamente con una coordinación con Luz del Sur ese poste se puso algunos centímetros más adentro en la vereda sin generar un obstáculo para el peatón y también sin tener un obstáculo para los vehículos entonces son cosas que tenemos que coordinar pero por favor que no quede acá o sea que haya un seguimiento a esta exposición porque la mejor muestra de esto van a ser dos cosas la primera que vamos a tener hidrantes identificados y señalizados esa es la primera muestra y la segunda calles libres para poder discurrir ante una emergencia muy bien dicho esto vamos a tener que cerrar rápidamente la sesión del consejo del comité porque viene una sesión de consejo en esta misma zona en cinco minutos más les agradezco a todos por su participación nos vamos todos con tareas para la semana que viene y a trabajarlas y a ver cuando comenzamos a ver los frutos en la ciudad muchas gracias hasta la próxima semana gracias